Muy buenas noches, que Dios los bendiga cada una de ustedes, muy buenos días en el otro lado del mundo y muy buenas tardes. A la hora que ustedes puedan ver, este video va a quedar grabado para que ustedes puedan aprender. Voy a armar la blusa número 23 que el día de hoy en la mañana patroné. Todavía no le armaba, entonces recién le voy a armar. Tengo una hora para terminar esta blusita. Vamos a la acción. Que Dios los bendiga muchísimo y vamos aprendiendo. Si hay audio, ¿verdad? Que me confirmen si me están escuchando bien. Quería coser de una, pero dije no, mejor les enseño las que están despiertas en el otro lado del mundo. Tal vez en otro lado ya está amaneciendo o ya es en la mañana o tranquilamente pueden ver el día de mañana los que ya están descansando. Bueno, primerito, voy a coser el falso. Recuerden que este es el falso. Yo lo digo falso, ya está entretelado, si está puesto. Yo lo utilizo la telita jersey pegable, ¿sí? Ya está pegadito en el escote, tanto delantero y la espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer esto así. Vamos a coser a un centímetro en los hombros. Vamos a ver. A un centímetro en los hombros, tanto en el, en la blusa y en el falso. Voy a ir más rápido esta blusita. Vamos a coser los hombros de la blusa. Lo que todavía no he hecho es traspasar las pinzas, por cierto, las pinzas antes de coser. Ya coser es un poquito más complicado. Gracias. ¿Alguien está trabajando todavía? O solo yo estoy trabajando. Desde Colombia también. Gracias. Colombia, México, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, España, Bélgica. Dios los bendiga. Canadá. Un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Cuba. Préstame la tisita. Aún no le traspasé las pinzas, porque en la espalda íbamos a poner pinzitas, entonces aún no le traspasé. Era de tomar la mitad de 23, era 11 y medio. Entonces voy a poner 11 y medio. 11 y medio. ¿Dónde está la mitad? En la cintura. El largo de la pinza siempre es 13 centímetros, 13. En la espalda. Yo solo hago una X y ya al hacer eso yo ya le coso. Vamos a ver. Vamos a ver. Es allí. Entonces, ¿cómo traspaso la pinza? Chile, fuerte abrazo, Chile. Ya iba a armar la blusita, pero me he olvidado traspasar las pinzas, entonces me estoy traspasando. Ya no quiero levantarme a la mesa, porque más me dieron acomodando bien bonito la cámara, tendría que mover para levantarme. Pero no quiero mover, entonces voy a hacer así nomás. Vamos a poner 11 y medio. Esta es la mitad de la cintura. 11 y medio. ¿Cómo sé? Porque el largo de la blusita era 20, más 2 de costura, 22. Aquí justo está la cintura. Y el largo, acá es 18. Y el largo de la pinza de la espalda es 3. ¿Ya? Listo. Yo de esta manera, solo hago así como una X, donde se va a coser. Y nada más. Y empiezo. Cojo de punta a punta, donde está remarcado. En la mitad también lo sostengo. Y vamos. Pesamos donde remarcamos. Y aquí es a un centímetro. Entonces, de esta manera yo coso ya la pinza. Pero a este nivel ya es, ya lo tengo porque ya la tengo práctica. Si tú todavía no la tienes, trázale ahí despacio para que vayas cosiendo por el tizado. Entonces, vamos, primerito estoy cosiendo las pinzitas. Y de ahí vamos a unir los hombros. Entonces, ya terminamos de coser aquí. ¿Alguien de ustedes también está trabajando? Quiero dejar terminada esta blusita para mañana. Por eso es que todavía no me voy a, todavía sigo en los, en las ocupaciones. Dice, Patricia, hola, yo estoy trabajando y te miro de a rato. Besos y adelante. Ay, gracias. Entonces, no estoy sola. Estamos trabajando. Así nos toca a todas las personas que saben, las que se encuentran en el mundo de la moda. A veces nos toca quedar hasta tarde. Hay veces cuando hay trabajo, a veces ni se duerme bien. A veces se duerme poquitas horas con total de entregar. ¿Sí? Y qué más, eso toca, ¿no? Mientras hay trabajo, aprovechar. Las fechas que es, ya es para diciembre. Ya hoy me fui al centro a ver unas telas y había artísima gente en las tiendas de los almacenes de tela comprando. Estaban comprando, ¿sabe qué? Telas para hacer pijamas navideñas. Excelente. Yo veo que esa es una buena alternativa, un buen emprendimiento de que pueden hacer pijamitas navideñas y lo pueden vender. Porque hay, hay muchas personas, bueno, aquí en el Ecuador yo he visto que les gusta comprar pijamas navideñas para tomarse fotos. Magali Gaitán dice, yo estoy trabajando precisamente una blusita con pijamas que tomé su molde. Gracias por ayudarnos. Ay, qué chévere. Entonces vamos las dos a terminar la blusita ya. Cosemos hombro, hombro. Y dónde está el falso, está acá el hombro. Y voy a pasar overlock. Ya, voy a dejar ahí nomás mientras sigo hablando. Solo voy a pasar overlock. No es nada complicado para no dar la vuelta a la cámara, ¿sí? Porque la cámara, la acomodamos bien bonito y después nos toca estar moviendo. Carolina, me interesa. Buenas noches. Una pregunta. De Guatemala. Este es un crepe. Esta tela, la que estoy haciendo, es un crepe. Es hermosa esta tela, de verdad. No sé dónde, no sé dónde está la tela, pero de verdad que. Pasan overlock alrededor del falso también para que, ya les indico, ya. Voy allá y les indico dónde nomás pase overlock. No se demora. Ya, vamos. Habla de Martí de tejer, estoy tejiendo y viendo, ¿verdad? ¡Ay, qué linda, sabes tejer! Te cuento que una de mis hermanas, bueno, ya no está ella con nosotros, ya está en la presencia del Señor. Ella le encantaba tejer y la última vez que me regaló fue un gorrito tejido con sus propias manos. Ella tejía bien bonito. A mí me encanta la tejida, pero no es mi fuerte en la tejida. Ahí sí, pateo, no, tampoco hay que decir, ¡ay, que me encanta! Tal vez haga una bufanda y termine al año, al año de hacer una bufanda. Ahí está. Ya está cosido el falso del escote. Está cosido los hombros también de la blusita. Sí, y vamos a pegar. Entonces, siempre empieza, de esta blusita armando así, ¿verdad? Por el escote. Vamos armando ahí. Entonces, ya no estamos solas, está chévere, entonces así me va a encantar trabajar. Y no sé por qué, pero a mí me gusta trabajar en la noche. Creo que eso es porque ya estás tranquila, en silencio total. No sé, siempre me ha gustado. Bueno, yo creo que también es por el asunto de que cuando mis nenas eran pequeñitas, entonces ya ellas iban a dormir, ya uno no se estaba preocupada de que ya sus tareas de deberes, ver, porque tocaba estar ayudando con los deberes y todo. Entonces, ya una vez que ya estaban acostadita, yo me levantaba a trabajar. Entonces, me acostaba a la madrugada a dormir. Sí, eso nos toca a las madres, a las mamás. Sí, ahí estamos. Vea, ponemos alfileres, costura con costura, en el centro también para que no se mueva, justo en la mitad, allí. Voy a señalar con una tisita justo al centro, para que ustedes hagan perfecto el B. Entonces, vamos. Voy a coser al ancho del pie, que más o menos es como unos 7 milímetros. Sí, ahí está. Arrematamos y empezamos. Entonces, a todas las que están entrando el día de mañana y a las que están durmiendo, a las que están descansando, que tengan un lindo sueño. Bueno, como ya, cuando me van a ver, ya están despiertas, ¿no? Para que aprendan, ¿sí? Como yo dije un día, capaz que a las 3 de la mañana voy a hacer un vivo también, para todas mis colegas que se encuentran en España. Creo que en España se hace una diferencia con 7 horas, ¿no? Creo que son 7 horas. Ahorita aquí es 11 de la noche. ¿Allá qué hora? Si son 7 horas, ¿qué hora sería allá? En este momento. Si es 11 de la noche aquí, ¿allá qué hora sería? Creo que son 7 horas más. No estoy segura. Siempre la aguja debe estar por dentro para que ustedes puedan dar la vuelta. Siempre. Entonces, ya sabes, si te peleas con tu esposo y no puedes dormir, anda a coser. Y amaneces con unas lindas ropas. Que estar ahí muriéndote de iras. Que estar ahí triste. Sonia Liz de la Día Ruiz dice, Hola, mi señora linda. Yo también estoy arreglando un calentador a mi esposo. Bueno, no sé mucho, pero algo lo mejor que pueda. Eso, está bien. Ay, entonces, no solo he sido yo. Entonces, yo creo que los vivos funcionan en la noche. Todas conectadas nos hacemos compañía y ni sueño. Mientras en el día nos ponemos a dormir. Y es verdad que a veces yo en el día me duermo. Por ejemplo, hoy me quedé dormida en la tarde, ¿no? ¿Cuánto me dormí? Creo que me quedé dormida dos horas. Y a esas dos horas que dormí ya no me da sueño. Bueno, entonces, ¿qué va a estar ahí dándome las vueltas? Tengo que entregar. Prefiero trabajar hasta cuando me dé sueño y ahí me voy a dormir. Bueno, mi hijita, gracias. Sí, regálame cafecito. Vamos, hacemos piquetitos en las curvas, ¿sí? Ahorita mi hija se fue a hacer un cafecito para darme. Con eso me voy a despertar. Con eso termino de cortar un poco de blusas que tengo que entregar. Dije que yo no voy a coger trabajo. Estas son como tres meses. Está esperando en la lista. Como tres meses aquí las telas guardaditas. Ya llegó el día para hacer. Vamos ahí. Yo mediante, esperemos que el próximo año me pueda poner una boutique. Y ahí sí voy a conseguir una persona para que trabaje conmigo. Así que ya vayan practicando. Tal vez alguien de Ecuador o de aquí pueda trabajar conmigo. Vamos allí. Hacemos el pez punte. Pero igual, el próximo año no quiere decir que ya en enero o en febrero. No, tal vez sea el próximo año, pero a mediados. Por medio año, por ahí. Puede ser por mayo, junio, por ahí esas fechas. Dios mediante. Todo, esperemos que Dios me dé vida, ¿sí? Si no, uno solo queda en los planes y el resto de los ratos no pasa nada. Bueno. Pasen el pez punte. Aprendan a pasar el pez punte. Con el pez punte. Y compren esta telita jersey pegable que da un excelente acabado. Un buen planchado. Que ya quedan elegantes las prendas. De verdad. Súper bonito. Vamos allí. Vamos. A cortar, a limpiar la prenda, se dice ya. Cortamos la prendita. La prendita. Cortamos, mejor dicho, los hilitos. Y damos la vuelta. El falso ya les voy a indicar. Así está. Y una vez voy a poner en la mitad la etiqueta. Voy a poner aquí mi etiqueta. Si quieres hacer tu blusita, mándate a hacer etiquetas. No le hagas tan caras. Haz unas sencillitas por ahí y pones tu marca. Siempre pon tu marquita, ¿sí? Para que te sientas contenta. De lo que haces, aunque sea tu amiga o aunque sea tu hija, ponga, a que ponga el tuyo. Pon lo que tú quieras poner, tu marquita, tu nombre, no sé, alguna cosa. Pero vale para que te sientas feliz. Esta es mi etiqueta. No es, no es cara, es sencillita. Y ya. Las etiquetas, por ejemplo, muchos se ponen con, por ejemplo, si es blanco, deberías poner con hilo blanco. Pero yo, la verdad que pongo con el mismo color del hilo de la prenda alrededor. Le coso con el mismo tono de hilo. No se ve mal, queda bien. Vea, queda bien. Ahí está. Le coso todo alrededor y listo. Entonces ya, una vez hecho eso, ¿qué vamos a hacer? Con el falso. Damos la, eh, una planchadita de esta manera, así. Lo que voy a hacer es solo dar la vueltita a la cámara para que puedan ver lo que estoy por allá, por el, por, por el overlock. Eso, ahí voy a estar para que me estén observando. Dice Daisy Bermeo, dice, yo también siempre me gusta coser en la noche porque ya nadie molesta. Está bien, está bien. A los, a los maridos, a los esposos, a los esposos ya que, ya que estén descansando y poder trabajar tranquila. Tranquila. Ay, lo que iba a hacer es planchar. ¿Qué iba a hacer? Iba a planchar. Entonces hay que asentar bien la, la, la planchadita. Siempre tengan a la manito la plancha. Siempre cosiendo y planchando. Cosiendo y planchando. Y las planchas, por ejemplo, eh, a mí siempre me duran las planchas un añito nomás. Al año se me daña. Esperemos que pueda comprar muy pronto una planchita porque son caras las planchitas industriales. Les cuento. Son caritas. A veces no hay para, a veces no sabemos nadie, eh, nadie, lo que nos pasa en nuestras situaciones económicas, ¿no? A veces no nos lo sabemos. De lo que haces, solo vistes el, y eso creo que nos pasa a la gran, todo el mundo. A ver, y una vez voy a planchar las pinzitas. Entonces como ya planchamos la tela no se nos va a... Ahora sí. Una vez cosido. A la vueltita. Exacto. Allí. Sí ven bien, ¿no? Veo como una sombra, no sé qué será. Bueno, ahí está. Ya. Planchadito. ¿Qué vamos a hacer? Vas a coger, acomodas de esta manera. Pones así. Donde te cae esta, esto así, ve. Donde te cae, aquí en la costura. Porque ves, aquí, por ejemplo, está todo cortado igualito, pero vea, acá está la costura de la blusa y acá está la costura del falso. Entonces no le vas a poner así porque se te tuerce. Entonces tú acomodas bonito así, das golpecitos y donde te cae, ahí vas a coser, ve. Donde te cae. No importa si acá te salió chueco. A veces se tuercen al planchar las telas, se descuadran. Entonces ahí no tengas problema. Total que en el lado derecho se te vea perfecto. Ahí está. Igualito al otro lado. Lo haces así, igualito. Ahí está. Vamos a hacer aquí sujetando para que no se levante la piecita esa que le pusimos alrededor del escote. Queda asegurado. Ya ves, súper fácil. Estas blusitas, como yo les dije, es fácil de armar. Una vez que ustedes ya cortan, ponen el pellón, todo listo, ponen hilos, todo cargado. Y manos a la obra se ha dicho y no nos vamos a tardar en armar una blusita. ¿Sí? Miren. Ahora, ya una vez hecho esto, ¿qué voy a hacer? Coser costados. Vamos a coser costados. ¿Cuánto dejé? Dejé un y medio de costura. Vamos a dejar un y medio de costura. Y allí. Vamos allí. Les cuento una vez que tenía que entregar, yo más antes, no en esta casa. Vivía en otra casita, pero al frente era el colegio de mis hijas. Bueno, siempre, bueno, cuando llegué a Guayaquil, siempre me quise vivir cerca de un colegio para no gastar en pasajes. Entonces, me puse, si yo compro, como ejemplo, si hicimos cuenta con mi esposa. A ver, en pasaje nos va tanto, mandar colación tanto. Entonces, hicimos, compramos, ¿cómo es? No compramos, arrendábamos una casita donde hicimos cuenta. A ver, nos sale un poquito más caro por acá. Ya, mija, gracias. Que nos sale más carito por acá, pero ya no estaríamos pagando pasajes. Entonces, vivíamos al frente del colegio. Y, como puse ahí un estrellito, entonces, tuve hartísimo, gracias a Dios, me mandaron a hacer uniformes. Y estábamos, estábamos a full. Tenía todo el mundo ayudando. Y justo se me dañó mi máquina. Porque del apuro que estaba cosiendo, se me fue en el cierre. Y esos cierres a veces al final tienen un metal. Se me chocó en el metal y se me descalibró mi máquina. Estábamos llamando técnicos. El técnico iba a ver, que el lunes viene, que no, que mañana viene, que no trabajaba. Y ahora, ¿sabe lo que hice? Me puse a buscar en YouTube cómo arreglar la máquina. Y lo logramos. Y lo logramos arreglar. Porque ya entraban el día lunes a clase y yo tenía que entregar el domingo. Y eso creo que fue sábado. Bueno, pero logramos. Gracias a Dios. Ya. Cosido una vez los costados. Vea, aquí está el puñito. Por cierto, esto ya lo hice hasta poner la cámara, mija, y ya lo arreglé. El puñito lo corté de treinta y cuatro por diez. Le puse todo entre tela y ya lo cosí a uno. Lo abrí y lo planché por la mitad. ¿Sí? Entonces aquí ya está esperando para poner los puñitos en la manga. Vamos a coser la manguita. ¿Sí? Vamos a coser la manga. Vamos a coser la manga. Vamos a coser después, o verlo. En las mangas. Vamos a ver. Aquí a un centímetro nomás. Allí. Ya, verdad, hermosa esta tela. todo lo bonito se acaba volando capaz que no creo que haya estas telas porque hoy estaba buscando otras telas y nunca vi nada parecido voy a pasar overlock al costadito de la manga y al costado de la blusita ahí espérenme un ratito hasta mientras bueno eso es lo que me pasó realmente les cuento esa experiencia que tuve ahí les tenía le enseñé a mi hija a sacar patrón porque esa como era una falda pantalón y la falda pantalón es más complicado iba con un tablón en el centro y un tablón atrás ahí le enseñé a ella a patronar la faldita y ella me ayudaba una de ellas me ayudó a patronar la otra me ayudaba a planchar mi esposo por ahí cortaba hilos cuando llegaba del trabajo porque trabajaba y llegaba tarde así de entre todo vamos a entregar creo que hice como 14 faldas en 15 días bastante y a veces esos trabajos de las escuelitas si nos ha ayudado y les cuento si ustedes hacen un buen acabado un buen planchado van a tener siempre uniformes para inicio de años ahí confeccionando porque como les encanta el acabado de trabajo la mamita va contenta y ven bien hechito y le dice donde compraste y dice no mandé a hacer y ya tienes recomendaciones para el próximo año y así vas consiguiendo clientes las mismas mamitas se hacen propaganda cortame todo esto vamos vamos por acá ya llegué perdón ya patié la cámara perdón un ratito voy a tomar mi cafecito mi hija me regaló este cafecito este vasito dice el nombre de mi hija y he puesto la máquina por mi cumpleaños me dio voy a tomarme un cafecito tome un cafecito un poquito para que se despierte está rico el café gracias vamos ahí antes de pegar la manga le quiero pegar el puño que hacemos vamos a señalar la mitad con una tisita como yo les dije cuando son manguitas encarrujadas no hay necesidad de estar cavando en el delantero que hay que rebajar un centímetro cuando son encarrujados señalas la mitad la mitad y la mitad hasta el puñito le voy a señalar la mitad esto ya es para cuando vayamos a poner igualito el otro lado el otro puño ya que hacemos vamos a poner puntada larga si y voy a pasar eh a ver el modelo como era la manga era todo encarrujado si que no me acuerdo es que el modelo está en el celular parece que era todo alrededor si todo alrededor era ya si todo alrededor era que mi modelo está en mi celular y mi celular está como cámara y no puedo ver pero si era todo alrededor vamos ahí ya de estar dormida si todo alrededor era por eso le dejé todo el ancho si no 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 le pregunto no la quiero despertar ya está descansando vamos ahí pasé puntada larga para que le quede bien bonito pasen dos dos veces así sea el puñito lo que sea me gusta pasar dos veces la puntada larga porque al al jalar te da un encarrujado bien bonito y pasando uno solo no 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 queda bien bonito y al rato de coser a veces se hace tablones se hace como un pliegue pase doble doble puntada larga y una vez voy a pasar también esta parte de la parte de arriba de la cabeza de manga entonces más o menos vas a pasar a 11 centímetros de la mitad 11 por lado desde ahí voy a pasar puntada larga porque esa penita es encarrujado no es altísimo aquí si solo una puntadita aquí no lo voy a pasar doble allí vamos a por la otra manguita 11 centímetros 11 11 vamos allí entonces entonces nosotras yo creo que todas las que sabemos coser somos nocturnas somos como el búho despiertas en la noche y en el día dormimos si porque los esposos no molestan me acuerdo cuando yo trabajaba con una jefa una una mi jefa mi jefa mi jefa decía dios mío los maridos como molestan o sea que ya que quieren comer que quieren me hacía reír ya los maridos como molestan no dejan ni trabajar si no son los maridos son los hijos para decir alguien vamos allí voy a pasar acá en el puño dos puntadas largas y los hombres que trabajan en la noche decir mi mujer me molesta vamos allí bueno vamos les cuento que hay hombres que yo tenía en Quito un cliente les cuento que decía que el esposo le planchaba la ropa el esposo le asaba las basta al esposo le gustaba ellos no sabían ni poner un botón todo lo hacía su esposo hasta la hija le hacía cualquier cosita le hacía a la hija todo imagínense hay hombres que son habilosos que saben hacer como les dije aquí la manga va a penitas del encarajado no es casi nada solo era para hacer un poquito medio pomposo vamos a ver ahí debe quedar de 16 centímetros le encarrujan y va a ser de 16 ahí está perfecto ahí lo voy a hacer nudo al hilo le amarro para que no se me mueva al rato que vamos a coser que no se me mueva y se me alargue ya entonces ahí sí le voy a acomodar más el encarajado casi por el centro acá por donde va debajo de la costura al costado voy a dejar apenitas pero quiero dejar más el encarajado en la mitad de la manga como decir en el centro ahí es lo que quiero dejar más encarajado ya lo amarré le voy a cortar para que no me estorbe estos hilos vamos allí donde voy a mandar más el encarajado es en el centro tiene que quedar justo costura en mitad para que es la señal para que te quede justo al rato que tú encarujas debe quedar centrado este lado está más estoy centrando un poquito más centrémosle bien entonces ya sabes cuando vayas a poner puñitos debe estar siempre centrado que esté bien centrado y donde va a ir más encarujadito voy a poner casi en la mitad donde es lomo ahí ya ahí está ustedes cogen mitad con mitad debe cuadrar ahí está entonces vamos cogemos el puño ya lo señalamos la mitad ¿verdad? hacemos costura con costuras aquí vamos a empezar costuras con costuras rematamos cogemos para eso señalamos la mitad del puño recuerden que le señalé la mitad con la mitad de la manga entonces ahí pones un alfiler entonces va a quedar todo exactamente centrados nos va a cuadrar bien bonito los modelos para que no quede en un lado en un lado más ancho el encarujado y el otro lado menos sino que todo sea bien repartido en partes iguales como buena mamá y a poner la puntada normal porque he estado cociendo con puntada larga ahorita bueno vamos vamos allí siempre me gusta a mí poner el encarujado al lado de los dientes de la máquina ¿por qué? porque el mismo diente lo va jalando a la tela y lo va metiendo un poquito en flojo siempre saquen los alfileres o cuando llegan al centro hagan con la mano para que no choquen los alfileres ¿si? y vamos por la otra mitad entonces de esta manera tienes que poner tu puñito vas así acomodando y poniendo ahí está damos la vueltita después al final pasamos quedó chévere míreme como va armando la manguita bien bonito ¿verdad? ¿si? ajá la tela la tela es un crepe bien bonita hasta el estampado el color es hermoso es como un color mostaza bien bonito bien lindo de verdad yo ando enamorada de esta tela ya saben todas las de guayaquil a buscar las telas ahí la vamos a dejar y vamos a pegar el otro lado lo mismo lo mismo que hice con la anterior manga igualito jalan total tienen que jalar hasta 16 centímetros si ya llegan a 16 porque estoy dejando de 16 ¿no? aquí lo jale mucho voy a aflojar un poquito un poquito más se me fue la mano acá un poquito más aquí una vez que ya dejas 16 haces el nudo amaras para que no se te mueva la medida que ya permanezca en los 16 cortan los hilos ahora sí repartimos el encarajado bien bonito en partes iguales pero que quede un poquito más en el centro vamos a ir en la mitad vamos al otro lado igualito y tienen que coger doblar y debe quedar justo centrado este lado está mucho mover un poquito para acá volvemos a medir ahí está ahí está mitad con mitad perfecto entonces vamos de una vez a pegar el puñito listo vamos a poner costura con costura a coser y así vean no es complicado ¿ya ven? si vieron atrévete a practicar hazlo poquito a poquito anda aprendiendo poco a poco con los modelitos vamos aquí por ejemplo consigues una telita así es bien bonito y puedes emprender tu negocio hacer blusitas consigue telas bonitos colores así en rosa en amarillos mostazas colores bien bonitos eso llama la atención para poder vender ustedes alguien de aquí se dedica a la venta de ropa hacer y vender para esta blusa ocupe solo un metro de tela 140 de busto puedes hacer con un metro tranquilamente es la manguita chiquita con manga larga metro y medio ya la puntada normal puedes ayudarme enfocando acá mi hija para indicarle alzale la cámara yo que cambié después estoy incómoda pero me encanta porque estoy cerca de la ventana el día puntadas normales entre el número 2 2 y medio hasta 2 y medio hasta 3 puedes poner igual tienen las máquinas pequeñas tienen estos numeritos donde alarga la puntada y la puntada larga es la más larga que tienes por ejemplo es la 5 la más larga pero yo siempre en industrial dejo hasta 4 es la puntada larga para que puedas jalar entonces para coser pones la puntada 2 y medio no coso yo a 2 porque es muy pegadito y cuando a veces quieres zafar está demasiado pegadito es bien difícil máximo coso hasta 2 y medio a 3 en una casera hasta 3 te queda perfecto en las puntadas número 3 encarujamos en el en el hombro acá queda lindísima la manga ahora ya está la blusita media armada vamos a coser a ver donde está delantero perfecto siempre recordando que la costura de la manguita mandale hacia la espalda o si no a veces mandas hacia adelante pero todo debe estar hacia adelante vamos a coser para ver vamos a coser